Me separarás de este amor tan grande, y temores y hambres me borrán. Me separarás, porque el amor de Dios, aun cuando nos cambie, hasta el mundo se acabe, su amor es eterna. Este amor tan orgulloso, este amor tan sublime, el gusto de vivirme, el gusto de vivirme, el gusto de un pecador. Hoy cuento de mi alma, al que algo que me sirve, que en mi cancha decirle, tu amor es mucho amor. ¿Por qué puedo sentirle, tu amor de mi alma, el gusto de esa calma, que en mi amor me dio? Es amor tan bendito, y el nombre es el traidor, la misma luz que apagó, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande, y temores y hambres me podrán separar? Porque el amor de Dios, aun cuando tú cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. ¡Gracias! ¡Gracias!